que hace un tiempo, bueno mi hija, tengo dos hijas, tuve tres, pero tengo dos físicamente y mi hija, la menor, ha tenido por mucho tiempo un problema en el público y ya lo ha hecho una cirugía y nada que sea compuesto entonces en un taller, me acuerdo que fui, la tallerista nos decía que mientras siga existiendo esa conexión tan fuerte contigo los conflictos que ha tenido ella contigo eso me quedó, me causó una carajo entonces ella tiene que soltar muchas cosas todavía porque yo impongo la misma, para que ella se cure y eso me trae así como pensando, pensando, pensando ok, cualquier contestación que venga del Espíritu Santo no genera culpa, ni miedo, ni que tiene pensando, pensando ok, que vamos a mirar su ahora de nuevo vamos a darle algunos diferentes ángulos primero, para que veas el juego vamos a utilizar la analogía del sueño para que también haga perfecto sentido el hecho de que somos uno ok, esta analogía la uso siempre porque es la analogía más práctica de hecho hasta el curso mismo la utiliza por eso mismo imagínate que estás durmiendo y estás soñando ok, y en el sueño estás soñando de que estás tú hablando con tu prima rodeado de gente en una finca siguen la analogía hasta ahora, estamos claros ok ¿qué sucede? quien tú realmente eres que es a lo que yo me estaba refiriendo a amor, a unidad a Dios es la mente que está soñando todas esas escenas ¿me siguen? por eso es que somos uno es la diferencia el problema es que la mente está tan identificada con la película que está ocurriendo en ella que desde la perspectiva de donde yo creo estar que sería la perspectiva donde tú crees estar cuando tú me dices estoy soñando de que yo estaba hablando con mi prima no estás tú hablando con tu prima es que la mente que está soñando todo se está identificando a través de una parte de sí misma que en este caso serías tú cuando yo estoy hablando con ustedes la mente que es la única que es que está soñando todo este juego se está identificando a través de una parte de sí misma que aparento ser yo por eso yo creo que estoy hablando con ustedes estoy hablando de yo cuando te pones a soñar y me dices que estoy soñando que está hablando con mi prima simplemente no eras tú la que estás hablando con tu prima es la mente que se identifica a través de ti y se percibe separada de tu prima por lo tanto no hay en realidad un hijo, una hija, una ya, una ya lo que hay es una mente que está soñando una película y se está identificando con las partes desde mi perspectiva la mente se está identificando con mis grandes desde tu perspectiva la mente se está identificando como Carolina pero la mente que lo está soñando todo es Carolina y es Nicarandes por lo tanto somos uno el engaño no es entre Nicarandes y Carolina el engaño es entre la mente misma el juego por lo tanto ¿qué sucede? en el momento que tú dices que tú tienes una hija que tiene un problema con el ombligo y estás preocupada porque tú crees que el problema del ombligo que ella tiene tiene que ver porque tú estás apegada a todas estas cosas ahí es como la mente está distrayéndose con la forma y se le olvida que lo que tú realmente eres es el contenido otra forma de distracción que es la misma culpa inconsciente proyectada por lo tanto el objetivo no es tratar de ver cuál es el problema para que el ombligo de mi hija se cure el objetivo es recordar que mi hija y yo somos simplemente el amor y no somos la forma entonces ahí es donde yo invito a un nuevo maestro entonces ¿qué sucede? en el mundo de la forma cuando me identifico con el amor que soy lo que se me enseña es a dejar de enjuiciar a dejar de interpretar ¿qué significa que mi hija tiene el ombligo así? no sé no significa nada el Espíritu Santo o mente recta o sabiduríntena o amor lo que nos está diciendo es no te dejes distraer por nada de lo que tú crees que está experimentando allá afuera porque eso es lo que no te permite a ti recordar lo que tú eres entonces desde el amor lo que se tenga que hacer si se tiene algo que hacer se hará simplemente como un efecto del amor mismo lo cual podría ser que quizá lleves a la niña a un médico que le haga una cooperación lo que estás soltando ahora es toda la culpa que ahora te estás adjudicando a ti por creer que tú eres la razón por la cual ella está así no, no, no ni tú eres la razón por la cual ella está así ni ella es la razón por la cual tú estás así esto simplemente es un montaje que se está desenvolviendo y te lo estás creyendo esto es lo que es entonces mientras más yo me identifico con la paz y el amor en mí pues se hará lo que se tenga que hacer pero se hace sin culpa, sin historias en algunos momentos se requiere que bueno, si se requiere que se le haga una operación se le hace pero se hace porque eso es lo que se siente lo que se siente el personaje hacer en el momento pero el personaje no es el que tomó la decisión de hacer eso el personaje tomó la decisión de elegir en la mente o la sabiduría interna o el conflicto por lo tanto, ahora vamos a otro nivel de tu pregunta si te identificas tú con el miedo en tu mente tú vas a dirigir el personaje a todo aquello que de alguna forma sea congruente con ese miedo tuyo si de lo contrario te identificas con el amor en tu mente entonces el cuerpo se va a dirigir en dirección de aquello que sea congruente con eso que te va a seguir ayudando a experimentar ese amor por lo tanto lo primero que yo necesito hacer en todo momento es tomar conciencia de que yo no sé absolutamente nada para que yo me pueda abrir a la sabiduría que lo sabe todo y esa sabiduría es la sabiduría que todos compartimos porque ese es el amor que nos une ese es el amor que me recuerda a mí lo que realmente soy por lo tanto ¿por qué tu hija tiene esa experiencia? yo no sé cada cual tiene su guión pero lo que yo tengo que aprender es no dejarme distraer por el mundo de las ilusiones para yo poder mantener la paz que hay en mí entonces ya yo no hago que mi hija se sienta culpable por tener eso ni sentirme culpable ahora yo puedo compartir con ella la paz y el amor que está en mí entonces ¿qué pasa? una vez que ella experimenta esa paz y ese amor que está en ti bueno, uno nunca sabe lo que puede ocurrir pero ya eso va cuando tú estás empezando a dejar de identificarte con la forma y te identificas con el contenido ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa?